ok vamos con laura dice hola sabier soy laura de argentina tengo mi madre que es viuda y muy mayor viviendo conmigo ella tiene una propiedad y quisiera saber si me conviene alquilarla o venderla porque en caso de venderla no sabría en qué invertir el dinero no sabría no sabría invertir el dinero ya que aquí los bancos no son muy confiables pero tu respuesta y un gran y un abrazo grande laura para ti también un abrazo es que tú misma está respondiendo o sea si tú no estás confiada si tú no estás confías en tus habilidades para invertir el dinero que eso está bien reconocer nuestras limitaciones es es algún decision reconocer nuestras limitaciones una buena decisión el saber decir espérate esto hasta aquí es donde es lo que yo sé si yo no sé eso no lo voy a hacer eso es una buena decisión aparte está diciendo no confío no confío en los bancos o bueno perdón los bancos no son muy confiables pues tú misma estás dando la respuesta te conviene entonces mejor rentar fíjate hay una hay una cosa interesante que por cierto déjame hacerte un comentario rápido laura tú estás hablando aquí de que tu madre que es una persona mayor lo cual aquí hay que hay que pensar en su salud hay que pensar en su bienestar pero ella es la dueña y tú me estás hablando que tú quieres que alquilarlo venderla no estoy entrando en ese tema legales el tema de la toma de decisiones si tú tienes el poder legal si tú eres la albacea si tú eres la ejecutora de sus de sus digamos de sus activos de su state si tú puedes tomar esas decisiones si ella te determinó eso legalmente porque tienes que pensar en todas esas cosas no lo sé no lo sé tiene que haber en argentina no sé cómo funciona en el caso de argentina y eso hay que buscarse una persona especial y especializada los temas legales hay otra cosa también importante que toma en cuenta cuando en eeuu cuando hacemos este tipo de análisis que son de por sí complicados aparenta ser una pregunta fácil pero no lo es este tipo de tema complicado uno no está pensando en los temas las preocupaciones macroeconómicas porque hay una estabilidad económica la inflación está controlada historialmente la inflación estado cuando uno estima estima un 2% de inflación no es como en argentina tú no tienes que se te dispara el peso que de momento te dice no puedes entrar a los bancos no puedes sacar los dólares ese tipo de cosas acá no estamos acostumbrados a ella a lo mejor en el futuro sí pero al momento no entonces cuando uno hace análisis no está pensando en eso en ese tipo de riesgo sistémico en argentina si hay que pensar en lo cual hacerla en el análisis más complicado y lo cual entiendo porque la preocupación tuya entonces habiendo dicho eso hay una cosa interesante que entiendo tu preocupación y la comparto porque tú tienes la casa verdad la casa es un activo un activo tangible es algo que tú ves vamos a asumir con una casa no sé si un apartamento pero vamos a asumir con una casa tienes el terreno verdad tienes la casa está ahí si yo vengo y vendo eso y lo convierto en que en dólares lo convierto en pesos aquí entonces entra otro entran otros retos el dólar voy a tener acceso a él qué pasa si mañana me ponen un corralito me ponen un lock que no puedo accesar a ellos me dicen no el límite tanto el peso qué pasa si la inflación se me sigue disparando entonces ya el valor de esto empieza a perder sin embargo en la casa está ahí y mientras yo no la venda sigue teniendo un valor y con ella yo puedo sacar dinero asumiendo que puedo rentarla porque entiendo que tú me estás diciendo que que la puedes rentar y no tan solo que la puedo rentar que muy probable el precio de la renta lo puedo aumentar con la inflación y a lo mejor la gente está dispuesto a pagarlo entonces no tan solo que que esto es un tangible que lo puedes controlar mejor aparte es algo más manejable los rentas y tiene sus consecuencias rentarlo pero tú puedes sacar el dinero y a lo mejor ese dinero es efectivo te va a ayudar a ti para la manutención de tu de tu mamá ayudarte en el costo operativo es darle la tranquilidad a tu mamá porque es muy importante que hay que generar un cuidado hay que generar unos ingresos para para darle ese cuidado y no te metes en el tema de la propiedad si puedo tomar estas decisiones que implica otras consecuencias y además el riesgo que tienes de que vas a enfrentar otros problemas que tú misma lo estás viendo tú misma lo sientes tú dices espérate yo no sé invertir dónde voy a invertir y aparte no confío por las circunstancias que estoy viviendo o sea que tú misma estás dándole respuesta al problema y en la que yo me voy más proclive porque cuando uno tiene mira hay una regla básica cuando uno tiene dos problemas similares y uno es más simple que el otro o sea uno de ellos ocasiona menos problemas que el otro vete con el más simple